Ustedes saben que nosotros nunca hemos caído en triunfalismo, no. Así que nosotros desde hoy, a pesar de que estamos iniciando la campaña en las mejores condiciones en las que hemos iniciado campaña presidencial alguna, nosotros lucharemos día a día, noche a noche. Y darle a la burguesía otro fulminante knockout, otro fulminante knockout. Yo creo que si nosotros trabajamos como nosotros sabemos hacerlo, sin triunfalismo. Vamos a ganar, pero no hemos ganado. Sin triunfalismo, sin sectarismo, con argumentos, con ideas para convencer los que ya estamos convencidos. Bueno, tenemos que fortalecer nuestra conciencia. Fíjense, ¿qué les decía? Con argumentos, con ideas, tenemos que ir a convencer a los indecisos. Hay un grupo numeroso de indecisos, de indecisas. Vamos a convencerlos, algunos que pudieran estar confundidos como producto de la campaña, la guerra psicológica que le mete miedo a alguna gente. Vamos por ellos. Vamos por los nuevos votantes. Esa juventud más joven, a la que saludo con emoción de padre y de abuelo, muchachos y muchachas. Esta patria que está naciendo es de ustedes. Desde ahora, comiencen ustedes, juventud más joven, a ser protagonistas en la construcción de esta nueva patria. Y esta es una buena oportunidad para demostrarlo. Por eso, desde las patrullas, desde las bases de patrulla, desde las bases populares, vamos a la gran ofensiva. Los que quieran patria, ¡vengan con Chávez! A seguir construyendo la patria independiente y socialista, grande y buena, grande y bonita, hermosa, la Venezuela nuestra, la Venezuela nueva. Pero por eso les decía, señores jefes de los comandos, de campaña, en todos los niveles, mucha amplitud, muchos argumentos, tenemos que convencer, repito, bueno, fortalecer nosotros nuestro convencimiento en lo que estamos haciendo. Si dentro de nuestra fila hay algunas corrientes muy críticas, y eso es bueno que las haya, tiene que haberlas. porque un movimiento revolucionario que no sea autocrítico está destinado a desaparecer. Háido que no sea autocrítico ¡hnlich nos vemos! Gracias.